El cuarto A nos explica de dónde vienen los jarabes, una cosa que a todos nos encanta. Tienen hasta la receta. El jarabe viene de los árabes, antiguamente se llamaba sharad. El médico que inventó el sharad se llamaba imónide. Lo utilizaban cuando estaban enfermos o cuando les dolía algo, porque pensaban que el azúcar era bueno para hacer la digestión. La mezcla de sharad era agua, azúcar, hierba, fruta y especias. Una, dos y tres. La respuesta está... Cuarto B nos explica cuál es el origen de los hospitales. ¿Sabéis quién sirve en todo eso? ¿Sabíais cuál es el origen de los hospitales? La palabra hospital proviene del latín, hósped, que significa huésped. Empezó con los romanos, porque los heridos de guerra no tenían dónde llevarlos. Así, los ricos presentaban sus casas para cuidar a los heridos, convirtiéndose en huéspedes de la familia con dinero. Pero cuando los romanos empezaron a invadir parte de España, no podían volver a Italia, porque estaban muy lejos. Por lo que tuvieron que construir los campamentos militares, zona donde se cuidaban a los militares. Y por eso le pusieron nuestro nombre. La idea de... La idea de... Venga, ahí lo dejamos. Una, dos y tres. La respuesta está en la historia. Muy bien. Cuarto C nos explica cuál es el periodo de paz más largo de Andalucía. Ocurrió en la edad antigua. Durante el imperio... El emperador Augusto declaró la paz romana, que fue un periodo de paz que duró cinco siglos, es decir, 500 años. Mientras que duró la paz, la Bética, o lo que es lo mismo, Andalucía fue la zona más civilizada de Europa. Por ello, las artes y las ciencias crecieron más de lo normal. La paz terminó en el año 473 d.C., cuando Teodosio decidió dividir Roma en dos partes para que la gobernaran sus dos hijos. Esto fue aprovechado por los bárbaros que atacaron Roma y provocaron guerras. Una, dos y tres. La respuesta está en la historia. Vamos llegando al final. El Quinto A nos explica una cosa que siempre nos recuerdan las mamás y los papás. ¿Por qué nos lavamos las manos antes de la comida? La costumbre ya existía en época romana. Más tarde, nuestros antepasados andalucíes lo hicieron como una obligación, ya que los musulmanes se lavaban como una obligación religiosa. Y por eso nos lavamos las manos antes de las comidas. Por higiene, salud y respeto a las comidas. Una, dos y tres. ¡Ale, nuestra paz! El origen de nuestro calendario actual, el origen lo trajeron los pueblos primitivos que usaban el calendario lunar, pero los egipcios descubrieron que no eran convenientes para el inicio de la crecida del río Nilo. También descubrieron que las fases lunares eran cortas y conducían a errores. Si seguían el sol podían averiguar las estaciones, porque cada 365 días llega el día más largo en el que el Nilo riega sus tierras. Así que decidieron regar el sol, seguir el sol. Una, dos y tres. La respuesta está en la historia. Quinto, nos explica una cosa que todos hemos disfrutado, mucho hemos disfrutado ya. ¿De dónde viene la luna de miel? Quinto, fe. Quinto, fe está subiendo ahora mismo. Allí, rápido. ¿De dónde viene la luna de miel? ¿Sabéis el origen de la expresión luna de miel? La luna de miel se dice que cuando los matrimonios se casaban, decían que la duración de 28 días de una luna, ponían un plato, una vasija de miel, en una mesa y decían que se producían niños, el reclamo más familia. O sea, que con la plato y la miel vienen los niños. La respuesta está en la... ¡Historia! Sexto A nos explica, llegamos ya casi al final, el descubrimiento más grande de todos los tiempos. Y no es el ordenador. ¿Sabéis cuál es el descubrimiento más importante de todos los tiempos? ¡No! Hace 500.000 años, nuestros antepasados aportaron al hombre una fuente de calor porque se volvían de frío. ¿Y sabéis por qué es el descubrimiento tan importante? ¡No! El fuego servía para eliminar los gérmenes, iluminar las cuevas, defenderse de los animales salvajes y para cocinar. El fuego calentaba la comida y la hacía más jugosa y tierna. Y entonces... ¿Qué? Una, dos y tres. Sexto B nos explica el origen de los meses del año. Rapidísimo, ya solo nos queda sexto C. ¿Sabéis cuál es el origen del nombre de los meses del año? ¡No! Marzo viene de Marteo. Abril y de April, por la apertura de las flores. Mayus era porque estaba dedicado a la diosa Maya, que derivó a mayo. Junio, Juno. Julio, Quentilis. Y después derivó al nombre de Julio César. Agosto, Sixtilis o Augusto. Y después que derivó a agosto. Septiembre, de septiembre. Octubre, de octavo. Y en latín, octobre. Noviembre, de noveno. Y en latín, novembre. Y en diciembre, décimo. Y en latín, de dezembro. Enero, era de arroyos. Y febrero, febrarios, que derivan a enero y febrero. Una, dos y tres. ¡Aguro, febrero, febrero! Y ya el último, por fin, sexto feo, nos dice de dónde vienen nuestras supersticiones. Ya sabéis. ¿Sabéis de dónde viene el origen de las supersticiones? ¡Aguro, febrero! Desde los tiempos más antiguos, los hombres, todo lo que no sabían entender, resultaban una superstición. Como Perú, que decían que reían mala suerte, pero eso lo hacemos hoy en día a mucha gente, para mucha gente. También se dice que vienen muchas supersticiones de romanos, que vivieron Andalucía muchos años, siendo que la mayoría de las supersticiones son romanos. Hoy en día le dan mucho el mundo a todas las supersticiones, que quieren ser de buenas o de mala suerte. La última, una, dos y tres. ¡Aguro, febrero, febrero, febrero! Y un aplauso fuerte para todos los representantes de todo el colegio.